El doctor Cresencio Beltrán Beltrán, director de la Copricet, afirmó que las revisiones en las clínicas de cirugías plásticas no han cesado y los prestadores de ese servicio están obligados a demostrar su título, que los acredite como especialistas. A veces de amigo que dice, me recomendó Julano, que si doctor es lo mejor, a mí me curó a mi tío o a mí, pero si no tiene el adistramiento y sobre todo el registro, la cédula profesional, el título, solo aquel que lo acredite apto para realizar cualquier cirugía, que es ahorita de moda la cirugía plástica, pues que la están pidiendo hombres y mujeres. ¿Y los médicos generales hacen este tipo de cirugías? Evitamos, estamos tratando de que tenemos un convenio con las clínicas privadas, donde está el quirófano, que siempre les pidan el expediente laboral. Este año en la ciudad de Durango vivió otro caso de muerte de una joven que se sometió a una cirugía con un médico general y no certificado como médico cirujano. Un llamado de atención a quienes practican dichas intervenciones. Estamos tratando de evitar que la misma población evite, pues que primero llegue al consultorio y le exija al profesional hoy, eres perito en esto, tienes tu cédula, tienes tu certificado de tu colegio actualizado o no. Con imágenes de Donato Eran, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.